Hola que tal para Emblemas de México el poder de la imagen en la nueva era de la información El día de hoy iniciamos con un nuevo segmento en nuestro canal de Emblemas de México Denominado Historia de Hombres Ilustres, Nombres, Hechos y Lugares En esta ocasión hablaremos de Roberto Martínez Ramírez Un hombre quien se ha distinguido por ser un luchador social, activista, un defensor del Estado laico en nuestro país Que estuvo en la defensa del artículo 24 constitucional apoyando a diferentes congresos de la República Mexicana Referente a que se respete la laicidad en nuestro país Hay hombres que luchan un día y son buenos Hay otros que luchan un año y son mejores Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos Pero los hay que luchan toda la vida Esos son los imprescindibles Antes de comenzar con esta crónica Quiero hacer hincapié que durante el año 2012 Diversas organizaciones como asociaciones civiles Emprendieron una lucha en contra de la reforma al artículo 24 constitucional Cuya modificación atenta contra el Estado laico mexicano y la libertad de creencias en nuestro país A través de manifestaciones en los diferentes congresos de la República Mexicana Se les hizo ver a los diputados que esta reforma atenta en contra de la laicidad Que ha existido en el país desde el tiempo del presidente Don Benito Juárez García Y los liberales quienes hicieron la separación de la Iglesia-Estado Garantizando a los ciudadanos de profesar la creencia que más les agrade Cabe mencionar que el licenciado Roberto Martínez Ramírez Es el vocero de Tamaulipas Laico AC Por lo que ha estado yendo en varias ocasiones al Estado de Tamaulipas En diferentes foros y conferencias en defensa del Estado laico mexicano El miércoles 12 de diciembre de 2012 En la ciudad de Tampico, Tamaulipas Se llevó a cabo el foro Estado laico y análisis de la contrarreforma Para el artículo 24 constitucional En este foro participaron organizaciones como República Laica AC Foro Intereclesiástico AC La Gran Logia Amazónica de Tamaulipas Asociación de Padres de Familia AC Tamaulipas Laico AC Entre otras Todas reunidas con la misma finalidad de concientizar Y hacer fuerza para presionar al Congreso de la Unión A votar en contra de la reforma y evitar que se cometa este agravio a los mexicanos de diferentes credos Dentro de la participación en este foro El licenciado Roberto Martínez expuso De darse el plomazo Llegaría a convertirse en un hecho que ultraja nuestro discernimiento Y para nada hace justicia a la lucha que en su tiempo lideró el Benemérito de las Américas Benito Juárez Donde defendía que para haber paz debía respetarse el derecho de los demás A la pluralidad de pensamiento y juicio Como ejemplo claro citó Lo que para una persona es ético para otra no lo es Tal es el caso de la controversia que causa el tema del aborto o la misma eutonancia Por otra parte cabe señalar que el licenciado Roberto Martínez Una de sus diversas metas en la Iglesia del Agrícola Oriental Ha sido unificar a los miembros de esta colonia Y para ello se esmeró en conseguir para el fin de año de 2012 Un salón de gala de prestigio como lo es Conjunto Castillo Con la finalidad de realizar una convivencia sana entre los miembros de esta comunidad Al hacer esta remembranza histórica Llegamos a la conclusión que es la primera vez que la Iglesia de la Colonia Agrícola Oriental Se lleva a cabo una cena de fin de año en un salón importante para eventos especiales Que ya va a finalizar el año 2012 Este 31 de diciembre Pero también se le va a dar la bienvenida al próximo 2013 Y a todos les deseamos que sea próspero año para todo el país Invitamos para verlo aquí en Emblemas TV El grupo de niños nos hemos preparado con una alabanza Esperamos que también la hagas tuya Esperamos que la paz a Dios y la gracia aquí en Cristo Jesús muere y gobierne en cada uno de nosotros Hermanos muy deseosos nosotros en la obra por venir a llevarle una alabanza a nuestro Señor Nos hemos puesto de acuerdo nuestros hermanos y yo para entonarse una alabanza Esperando que sea Dios quien la reciba Y que esta alabanza sea para la gloria de nuestro Señor En la oración, con humildad, en devorción, con devoción, tenidora, con fe y amor Todavía el Señor nos conceda la vida nos conceda las fuerzas para venir a glorificar y ensalzar el nombre de nuestro Dios ¿Cómo podré al dar de mí Señor y Rey las bendiciones que me has dado doy la vida en el pecado y en la muerte de librarme a mí es poderoso yo le doy a su crema ¿Cómo podré al dar de mí al comenzar el nuevo año se continuó con la encomienda de la defensa al Estado laico mexicano el martes 15 de enero de 2013 se asistió al seminario de laicidad y Estado laico en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en donde participaron Rosa María Álvarez González Roberto Blancarte Pimentel Lorenzo Córdoba y Diego Baladez el tema alrededor de la cuestión de la legitimidad de las instituciones políticas es decir nosotros podemos más o menos medir y yo lo he intentado hay algún artículo en la revista Estudios Sociológicos del Colegio de México reciente sobre cómo podemos medir la laicidad porque precisamente la idea es entender que la laicidad es una transición no es que es un poco como ayer se explicó de la democracia la democracia no está totalmente acabada en ningún país del mundo la democracia se tiene que seguir construyendo permanentemente y lo mismo sucede con la laicidad análisis de una de las dimensiones de la múltiple variada y compleja relación que existe entre laicidad y educación y pretendo seguirme al vínculo entre la relación indisoluble y que debe reivindicarse entre la laicidad y la educación cívica como el contexto en el cual se construyen se recrean los valores ineludibles para la convivencia democrática y voy a hablar de un tema que no ha sido abordado hasta este momento hemos hablado y decimos y el artículo tercero de la constitución dice expresamente que la educación que el Estado imparta se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa eso ha dicho por décadas nuestro artículo tercero constitucional y por décadas en las escuelas se le enseña a los niños simplemente que el destino de su patria se escribió con el dedo de Dios todos los días todos los años ¿cómo construir en los hechos un Estado laico? pues construyendo ciudadanía fortaleciendo la posibilidad de que todos los individuos que formamos este país podamos ejercer libremente nuestros derechos y se nos den los elementos el Estado nos proporciona los elementos para que podamos ejercerlos el 22 de enero el 22 de enero de 2013 se realizó un programa para el canal televisivo Berea Visión de los Estados Unidos en el cual se hizo un análisis referente al seminario de laicidad y Estado laico desde la perspectiva del locutor Roberto Martínez Ramírez y Daniel Cruz regresamos al programa de Hogar al Día Berea Visión de Los Ángeles California con este tema importante del Estado laico mexicano así es Daniel y bueno pues vale la pena tomar en cuenta que todos los ponentes son gente que conocen de este tipo de ponencias de este tipo de temas como es este caso de la laicidad y que pues como bien apuntas Diego Valadez abiertamente dice bueno pues que él es ateo pero que de todas maneras dentro del análisis que se está llevando a cabo a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM bueno pues se está abriendo por cierto a través de la agrupación de la cátedra Juárez Benito Juárez en ese aspecto y que pues es muy importante que este organismo que este comité de la UNAM pues estén abordando estos temas que han resultado muy interesantes porque hay que hacer notar que hubo un cupo lleno en este auditorio con respecto a este tema que cobra relevancia en este caso Daniel otra de las prioridades durante la administración del ministro Roberto Martínez Ramírez en la iglesia agrícola oriental ha sido impulsar la evangelización en este lugar la iglesia la luz del mundo sigue alumbrando y llegando a los lugares más recónditos como es el caso en la colonia de Corte Huatongo perteneciente al municipio de San Vicente Chico Loapan Estado de México una obra naciente de la colonia agrícola oriental de la delegación Iztacalco Ciudad de México esta obra se localiza en la calle de Pozo Manzana 6 lote 10 entre la tercera y cuarta cerrada en la colonia Corte Huatongo municipio de San Vicente Chico Loapan Estado de México espacio cedido por el hermano Pedro Acatitla a finales del año 2012 y a principios de 2013 durante la administración del ministro Roberto Martínez la iglesia en Corte Huatongo se ha visto un notable crecimiento y la obra de Dios se ha manifestado en grande manera en los hermanos de este lugar con la finalidad de impulsar la obra en esta colonia de Corte Huatongo el domingo 3 de febrero de 2013 el ministro Roberto Martínez acompañado de un grupo de miembros y hermanos del coro del agrícola oriental visitaron la colonia de Corte Huatongo con el propósito de invitar a través de folletos a los vecinos de este lugar al servicio que se efectuó al filo de las 17 horas cabe destacar que con gran amor y fe los miembros de la colonia agrícola oriental estuvieron tocando puertas en las casas con el propósito de entregarles a los vecinos de la colonia Corte Huatongo invitaciones impresas que llevaban el título efectivamente así fue Cristo dijo yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la lumbre de la vida San Juan 812 emblemas de México pudo captar imágenes cuando los hermanos de la colonia agrícola oriental iban entregando las invitaciones a todos los vecinos por las diferentes calles de la colonia de Corte Huatongo e incluso a los conductores de autos que pasaban por las avenidas al llegar la hora del servicio dedicado a Dios de forma voluntaria asistieron dos vecinos quienes recibieron la invitación impresa y de esta manera se sigue cumpliendo la Sagrada Escritura lo que en una ocasión expresara el Señor Jesucristo en San Mateo 1820 donde están dos o tres congregados en mi nombre allí estoy en medio de ellos al finalizar el servicio a Dios presidido por el hermano Juan Armando López y el punto de doctrina por el ministro Roberto Martínez se llevó a cabo una cena de convivencia con los hermanos de la iglesia de Corte Huatongo poniendo por obra lo que dice la Sagrada Escritura en los Hechos 2.46 y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón para el 14 de febrero de 2013 en la conmemoración del cumpleaños del apóstol de Jesucristo Samuel Joaquín Flores fue un autobús de la iglesia La Luz del Mundo en la colonia agrícola oriental el día 13 de febrero de 2013 se realizó un programa de emblemas de México en la estación de Vena La Luz durante la expo Amistad Internacional 2013 en el centro recreativo Samuel Joaquín Flores el invitado especial fue el locutor Roberto Martínez Ramírez del programa Con Sentido Humano de la estación Radiorama Tampico explicó el tema sobre los valores sociales dentro del programa que estoy llevando a cabo precisamente en la estación de Radiorama en Combo en FM y AM estamos tocando este programa que es no estás solo estamos contigo y es el programa Con Sentido Humano a este respecto bueno pues podemos decir una serie de cosas pero nos vamos a enfocar dada la complejidad del tema acerca de lo que son los valores hoy por hoy evocados precisamente Daniel amigos de la audiencia por la Secretaría de Educación Pública aquí en nuestra República Mexicana algo que está ahora pues polemizado y polarizado porque bueno pues está diciendo de una gran parte de la sociedad que los valores se están evocando con respecto de una manera camuflajeada en el sentido de querer meter clases de religión en las escuelas y que bueno pues se evoca en este caso a los valores con el propósito de esto ya también tendremos que mencionar como las grandes televisoras aquí en este país han estado haciendo mucha rimbombancia en el caso y bueno pues hasta de una manera chusca de pronto se dice tienes el valor o te vale y pues yo digo que más bien les vale a ellos porque en realidad un concepto a medida que se menciona tanto y que de pronto no se explica de la manera necesaria para que la gente le quede como parte en la conciencia lo que sucede es que un concepto de tanto repetirlo se diluye en el aspecto de no tomarlo en cuenta y por ende no practicarlo el jueves 7 de marzo de 2013 se asistió al foro sobre el estado laico que se llevó a cabo en el auditorio Aurora Jiménez el cual está ubicado en la planta baja del edificio E de la honorable Cámara de Diputados en la cual participaron el diputado Víctor Nájera Medina coordinador de la Comisión de los Derechos Humanos el diputado Silvano Aureoles Conejo coordinador del grupo parlamentario del partido de la revolución democrática en la Cámara de Diputados para la décima segunda legislatura al finalizar el foro se le entregó un reconocimiento al ocutor Roberto Martínez Ramírez por su participación por el trabajo realizado en defensa del estado laico los días 8 y 9 de marzo de 2013 se realizó este magno evento en el auditorio de la unidad deportiva Ciudad Madero a las 5 de la tarde con una asistencia aproximada de 3000 personas quienes disfrutaron de este magno evento religioso en el cual participaron diversas asociaciones religiosas evangélicas y fue organizado por la Federación de Pastores y Asociaciones Religiosas del Estado de Tamaulipas cabe destacar que en este evento se presentaron grupos musicales que cimbraron este lugar como fue Rey de Reyes proveniente del estado de Tabasco y el coro monumental del estado de Tamaulipas Zoro Babel de la iglesia La Luz del Mundo el cual hizo vibrar los corazones que escucharon sus cantos a capela cabe destacar que el ministro Roberto Martínez desempeña el cargo de acción política en esta federación importante en el estado de Tamaulipas el 9 de marzo de 2013 al filo de las 10 horas Emblemas de México entrevistó a la Federación de Pastores en el salón de Versalles del Hotel Monte Carlo en la ciudad de Tampico en el estado de Tamaulipas el locutor Roberto Martínez explicó en esta entrevista sobre la modificación al artículo 24 constitucional y el estado laico mexicano bueno pues hablar del artículo 24 constitucional es toda una gama de opiniones al respecto a nadie en la sociedad mexicana le conviene que se apruebe la reforma al artículo 24 constitucional por cierto aquí cabe mencionar hace un par de días estuve en el Congreso de la Unión en un tema que algunos diputados organizaron respecto a esta situación que lo que va a generar en términos amplios son problemas a la sociedad cuando estamos admitiendo la reforma del artículo 24 constitucional estamos lacerando haciendo una ley que en términos coloquiales diríamos liberticida en el sentido de darle en un fast track de un plumazo a todo aquel esfuerzo que realizó el Benemérito de las Américas junto con Valentín Gómez Farías con Sebastián Lerdo de Tejada en el sentido y otros más en el sentido de garantizar el laicismo en este país no estamos hablando netamente en ese caso de religiones solamente porque hay personas que son ateos porque hay personas que son agnósticos porque hay personas que simple y sencillamente tienen sus ideas en cuanto a la cuestión religiosa se refiere los liberales los mazones por ejemplo entonces esto de que de que se pronuncie y se admita la reforma el artículo 24 realmente es una situación retrógrada y yo diría hasta de de una cuestión tendenciosa de de poder favorecer a una iglesia en particular lo cual realmente hablaría muy mal de la democracia y de la pluralidad en nuestro país realmente no estamos de acuerdo con este tipo de situaciones a las 14 horas de este mismo día se hizo un reportaje así como una remembranza del trabajo realizado por Tamaulipas laico AC en defensa del estado laico en esta identidad mencionada cabe destacar que el vocero de esta asociación civil es el locutor Roberto Martínez quien hizo una cronología del trabajo efectuado en el estado de Tamaulipas a través del medio televisivo de Emblemas TV estamos en una lucha constante en la contrarreforma del artículo 24 constitucional a las 15 horas el locutor Roberto Martínez se trasladó a la estación radiofónica de Radiorama a Tampico Tamaulipas para transmitir su programa que difunde todos los sábados en esta estación de radio al filo de las 17 horas se llevó a cabo el evento Tamaulipas Tierra de Oración en el auditorio de la unidad deportiva de Ciudad Madero organizado por la Federación de Pastores y Asociaciones Religiosas de Tamaulipas en el cual participó el coro monumental de la Iglesia a la Luz del Mundo en el estado de Tamaulipas a Jesucristo presentará y entre nosotros hoy Él está y te convida con dulce amor que no se reportera a Jesucristo No lo puedes formar, tu triste pecho de gozo y paz, y porque alegrado de mi estar, vuelve a decirte, ven. Oh, cuanta es nuestra reacción, cuando hallás el Señor en tu mansión. Contigo estemos en comunión, gozando eterno bien, su voz escucha sin falsidad, y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas de ir. Oh, cuanta es nuestra reacción, cuando hallás el Señor en tu mansión. Contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. ¡Aplausos! 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 ¡Aleluya, amén, amén, aleluya! Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, cantá Dios, cantá Dios, cantá Aleluya, aleluya. ¡Que todo pueblo y nacional, abre a Dios, que todo pueblo y nacional, abre a Dios! Aleluya, 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 Aleluya ¡Fuerte el aplauso al todo, solo a la honra y gloria de Dios! Bueno pues es así como se nos ha permitido esta presentación y bueno pues ojalá les haya agradado y como decimos siempre, a la honra y gloria de Dios. El martes 19 de marzo se llevó a cabo el seminario La República Laica y la Libertad de Convicciones Ética, de Conciencia y de Religión en el Auditorio de Coordinación de Humanidades en Ciudad Universitaria. El locutor Roberto Martínez realizó un análisis en el canal de Emblemas TV frente al monumento del Hemiciclo a Juárez. ¡Suscríbete al canal! En el año 2013 se presentó el libro titulado De la Brecha al Abismo, los Obispos Católicos ante la Feligresía en México, en el cual se describe las actitudes de la feligresía católica en torno a diversos temas como la sexualidad, los derechos de las mujeres, el aborto, la pederastía clerical, la injerencia de ideas religiosas en políticas públicas, entre otros temas. Este libro fue editado por Católicas por el Derecho a Decidir y se presentó en el Museo Memoria y Tolerancia ubicado en Avenida Juárez, en el Centro Histórico, en la Ciudad de México, en donde estuvo presente Bernardo Barranco, doctor en Sociología Política de las Religiones, a quien el licenciado Roberto Martínez le planteó una pregunta en torno a la reforma del artículo 24 constitucional. Y yo quisiera, pues, preguntarles a todos, pero lo tengo en su acuerdo, entonces, a verdad, todo arranco que podríamos escuchar el radio casi siempre. Me interesa que, pues, se va a empezar nuevamente, si pudiera, el punto de vista suyo en relación al 24 constitucional. Yo estoy luchando porque esto no sucede, todavía en Tamaulipas. El Congreso lo tiene congeladito ahí porque le dijimos unas cosas, porque en la sociedad hay mucha gente que no quiere, pero a mí me gustaría, como especialista en la religión, que usted nos ponga mal con respecto. Muchas gracias. Por otra parte, el 20 de marzo de 2013, se envió una carta escrita al apóstol de Jesucristo Samuel Joaquín Flores, deseándole su completa salud y muchos triunfos más para la gloria de Dios, a través del ministro Roberto Martínez Ramírez, en colaboración por los miembros de la Iglesia Agrícola Oriental, Rosalía Aguilar, Robert Molina y Daniel Cruz, ya que días antes, la Iglesia La Luz del Mundo en los cinco continentes, estaban los hermanos en constantes consagraciones, pidiéndole a Dios por la salud del apóstol de Jesucristo, quien salió triunfante y Dios le concedió su restablecimiento. El jueves 21 de marzo de 2013, la Iglesia La Luz del Mundo, en diversos lugares y estados de la República Mexicana, le envían saludos al apóstol de Jesucristo Samuel Joaquín Flores. A la colonia del Agrícola Oriental, le tocó participar y unirse con los hermanos de la Iglesia de Tamaulipas, Estado de México. Por una hermosa, Dios recibió, con piedras vivas está adornado, en las preciosas diamantes son, las almas fieles que ya triunfaron, adornos puros que la amaron, hermosa gloria al Señor le ha dado, como le diera el hermano malo. El 29 de marzo de 2013, se llevaron a cabo estudios bíblicos a los jóvenes pertenecientes a las iglesias del Agrícola Oriental, Gabriel Ramos Millán, ambas colonias ubicadas en la Delegación Iztacalco, Distrito Federal. Por otra parte, del Estado de México estuvieron los jóvenes de las iglesias de la Colonia Israel y la Colonia La Esperanza. En el primer día de estudio bíblico a los jóvenes, se realizó la iglesia con ubicación en la Colonia Israel en el Estado de México. En este mismo día, se entrevistó a los ministros que están a cargo de estas iglesias. Mi nombre es Itaí Pérez Márquez, soy ministro de la Iglesia de la Luz del Mundo y también abogado y litigante de mi profesión. Mi nombre es Rosalino Mendoza Asencio, también ministro diácono evangelista de la Iglesia de la Luz del Mundo. Y aquí estamos en este evento de estudios de la juventud. Estamos en el lugar de aquí, de la Colonia Esperanza, de este mismo Estado de México. Muy buenas tardes, mi nombre es Uriel Alonso Rodríguez, soy ministro de la Iglesia de la Luz del Mundo, diácono evangelista. Y hemos venido también para participar y gozarnos en este evento de la juventud, en la cual la juventud ha recibido algunos estudios bíblicos. Muy buenas tardes, soy el licenciado Roberto Martínez y bueno, pues también invitado a este evento. Uno de los eventos que considero de mucha trascendencia porque se está aprovechando los días de azueto aquí con la juventud de diferentes iglesias de este distrito. En donde, bueno, pues el titular del distrito es el pastor evangelista Daniel Valderio. Muchas gracias. El 30 de marzo de 2013 continuaron los estudios bíblicos a los jóvenes y en esta ocasión se realizaron en la iglesia en la Colonia Esperanza, Estado de México. En la primera participación, el licenciado Roberto Martínez explicó sobre el tema del noviazgo. El noviazgo es una relación transitoria entre un hombre y una mujer, no se preocupe si se les pasa algo a lo que tiene, la cual brinda la oportunidad de conocerse más a fondo para decidir en un determinado momento pasar a la siguiente fase, El 30 de abril de 2013 se festejó a los niños de la Colonia Agrícola Oriental en el Centro Social y Deportivo Leandro Valle. El ministro Roberto Martínez consiguió una patrulla que escoltara a los niños a este centro social y también cuando los niños regresaban al templo de la iglesia. El 10 de mayo de 2013 se festejó el Día de las Madres en la terraza del Templo de la Iglesia del Agrícola Oriental. Cabe destacar que el ministro Roberto Martínez Ramírez les organizó una comida y una función sana y al final hizo una rifa de regalos. El 24 de mayo de 2013 el ministro Roberto Martínez se trasladó a la ciudad de Cancún, Quintana Roo, para participar en el foro denominado Respeto al Estado Laico. Cabe destacar que en este foro se presentaron diversas ponencias de la Red Iberoamericana de Organizaciones y Organismos en Contra de la Discriminación. Asimismo, República Laica AC y el presidente del Foro Intereclesiástico Mexicano AC. El domingo 2 de junio de 2013 se efectuaron bautismos en la Iglesia a la Luz del Mundo, en la Colonia Agrícola Oriental. Hubo siete personas que bajaron a las aguas bautismales como fruto de la evangelización que ha impulsado el ministro Roberto Martínez Ramírez en la Agrícola Oriental. El 24 de junio de 2013 el licenciado Roberto Martínez Ramírez, dando el seguimiento a los eventos relevantes sobre el Estado Laico, se asistió al Encuentro Internacional por la Igualdad y la No Discriminación. La conferencia fue organizada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la Red Iberoamericana de Organismos y Organizaciones contra la Discriminación. El encuentro se dividió en seis paneles que analizaron los temas sobre el acceso de la justicia y mecanismos de defensa ante actos de discriminación, la multiculturalidad, la orientación sexual y el papel de organismos internacionales y medios de comunicación ante el fenómeno de la discriminación. El domingo 30 de junio de 2013 se realizó la boda de dos miembros del Agrícola Oriental, la hermana Leslie Gómez, quien contrajo nupcias con el hermano Jonatán Aguilar. El domingo 14 de julio de 2013, el ministro Roberto Martínez Ramírez ofició la presentación de la joven Merab López por sus 14 años. Nuestros hermanos traen a su hija para presentarla delante de Dios como un trabajo, como un propósito, como hermanos, ese cuidado que ha habido en ellos en conducir a su hija en la disciplina y amonestación del Señor. El festejo de la joven de los 14 años se realizó en el Salón 1 del Centro Social y Deportivo Leandro Valle. A partir del día 18 de julio de 2013, se llevaron a cabo los avivamientos en la Colonia Agrícola Oriental, en donde miembros de esta iglesia fueron bendecidos por Dios, recibiendo la prenda del Espíritu Santo. En la conmemoración de la Santa Convocación 2013, que se lleva a cabo los días 7 al 15 de agosto, la iglesia de la Colonia Agrícola Oriental, por primera vez en su historia, llevó a la ciudad de Guadalajara tres autobuses que llevaron a los hermanos y miembros de esta colonia ya mencionada, con la finalidad para participar y cumplir con el mandamiento del acto sagrado de la Santa Cena, instituido por el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Continuando con esta cronología, en el mes de octubre de 2013, el ministro Roberto Martínez incitó a la iglesia de la Colonia Agrícola Oriental, para realizar una ofrenda con la finalidad de techar la parte de la terraza del templo, y evitar que se transmine o penetre el agua al recinto en tiempos de lluvias, y a su vez, para darle funcionalidad a la terraza, ocupando este espacio para hacer eventos especiales en la iglesia de este lugar. El 24 de noviembre de 2013, se llevó a cabo la boda de la hermana Noemí Cruz Díaz, con el joven David Rodríguez, un miembro de la iglesia de la Aurora Estado de México, la cual fue oficiada por el diácono evangelista Francisco Ramírez. Otro acontecimiento importante en este lugar, fue que por primera vez en la iglesia de la Agrícola Oriental, se creó el Coro de Niños, por el ministro Roberto Martínez Ramírez, y fue en la dominical del 22 de diciembre de 2013, cuando el Coro de Niños hizo su presentación, con su participación en la Agrícola Oriental, cantando previamente al fin de año. A mí me da mucho gusto tener dentro de ese acervo que tengo yo en, en el trayecto que Dios me ha concedido, este corito que hoy está cantando. No sé por qué alguien me dijo, algunos tres, cuatro, cinco, no recuerdo quién es aquí. Nunca ha habido un corito de niños aquí en la Agrícola Oriental, hermano. Y eso me da estímulo, y eso me da empuje, y eso me da ánimo, hermano. Que creo que estamos haciendo algo para la gloria del Señor. En los lugares donde tu hermano ha formado coritos, Dios nos ha bendecido mucho. Ayer para la cara nos han llamado, no una, varias veces, hasta el cansancio, hermano, para que participen. Hoy vamos haciendo la historia preciosa, la historia buena, bonita, de Dios, aquí en la Agrícola Oriental. ¡Aquí! 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 Amén Bombo de corazón, no de labios solamente. Amén Bombo de corazón, no de labios solamente. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, Dios se encuentre bien unido. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, Dios se encuentre bien unido. ¿Cuántas veces debo yo, perdonar al que me ofende? ¿Cuántas veces debo yo, perdonar al que me ofende? ¿Cuántas veces debo yo, perdonarás a tu hermano? ¿Cuántas veces debo yo, perdonarás a tu hermano? ¿Cuántas veces debo yo, perdonar al que me ofende? ¿Cuántas veces ¿cuántas veces debo yo, perdonar al que me ofende? ¿Cuántas veces debo yo, perdonar al que me ofende? Tayinais OtRica Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 en una situación climática, en alguna forma en muertes naturales, pero tú y yo todavía tenemos y disfrutamos el maravilloso don que Dios le da al ser humano, el más grande de todos los dones, que es la vida que Dios nos sigue concediendo. Esta noche hemos estado y estamos a una grande fiesta, hermanos. Esta noche estamos en un momento reflexivo, estamos en un momento de hermoso, de alegría y esta noche estamos contentos y de fiesta. La familia de la fe. Y para esta fiesta no necesitamos licor, hermanos, y no necesitamos drogas, y no necesitamos cualquier cosa que tenga que ver con el asunto de una fiesta de la carne. No, estamos en la fiesta de Dios. Porque el Espíritu de Dios percibimos que se encuentra en el pueblo de nuestro Dios. A él sea la gloria, sea la alabanza, desde ahora y para siempre. Para el fin de año de 2013, el ministro Roberto Martínez, en colaboración del hermano Daniel Cruz, se consiguió por primera vez y de forma gratuita el Salón 2 del Centro Social y Deportivo Leandro Valle, para realizar el convivio y la cena de la Colonia Agrícola Oriental, para recibir el Año Nuevo. El primero de enero de 2014, se realizó una obra de teatro del pasaje bíblico de Sansón y Dalila, por los niños del Agrícola Oriental, impulsado por el ministro de este lugar. Gracias a mi mujer, lo hagan a su mujer a venir, para que vengan con nosotros y digan que acabamos con él. Estando la mujer en el campo, nuevamente se le aparece el ángel de Jehová. Aquella mujer corre a buscar a Manoah y lo trae consigo. Manoah le pregunta a aquel ángel, el ángel de Jehová desaparece de pronto. Manoah y su mujer quedaron impresionados. Pasa el tiempo y nace, ¿verdad?, aquel hijo que Dios les había concedido. Manoah, Sansón, Dios, se manifestaba en él porque había sido Nazareno. Cuando leo en la Biblia como llama Jesús, mi bendice a los niños con amor, yo también quisiera estar y con ellos descansar en los brazos del tierno salvador. El primer concurso de conocimientos bíblicos que se realizó aquí en la Iglesia a la Luz del Mundo, en la Colonia Agrícola Oriental. Ya que la administración del licenciado Roberto Martínez le ha dado impulso a los niños de este lugar, instruyendo a los niños todos los domingos de cada semana. Y fue así como el domingo 26 de enero de 2014 se llevó a cabo el concurso infantil en la terraza del templo, el cual está ubicado en una de las principales avenidas de la Colonia Agrícola Oriental, justamente en Javier Rojo Gómez, número 409. Pero los invito para ver el siguiente concurso de conocimiento bíblico. En este tipo de concursos se aprende mucho, se disfruta mucho, se va a llevar a cabo en grupitos, como tengo aquí el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3 y el grupo 4. Está debidamente programado, ideado de una forma tal, que se adquieran conocimientos tanto los niños como también los grandes. Una de las partes primordiales del ser humano desde niño, desde chico, es prepararse adecuadamente para el futuro, de acuerdo en el caso bíblico, de acuerdo a como marca la palabra de Dios, instruye al niño su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. La primera parte del concurso va a ser una serie de preguntas a manera de trivia que se va a llevar a cabo. Va a haber tres premios, está el primer lugar, el segundo lugar y el tercer lugar. Siempre en este tipo de cosas a mí me ha gustado ser imparcial. Una de las partes primordiales que me lleva al éxito, y vaya que Dios me ha conseguido muchos éxitos, es siempre el darle a cada quien lo que se merece. ¿Qué va a pasar? De estos cuatro equipos, nada más tres van a ganar. El primer lugar, el segundo y el tercer lugar. Ahora, ¿qué va a pasar? Porque el premio nada más es uno. Bueno, pues lo que va a pasar, vamos a suponer un caso que el grupo 2 se saca el primer lugar, entonces, entre los cinco que están ahí, se va a rifar el regalito y el que la suerte decida se lo va a llevar. ¿Sí me voy a entender bien? Porque no le podemos dar un regalo a cada quien, no nos alcanza. Pero probablemente en la rifita que vayan a hacer, que la vamos a hacer nosotros con ellos, el que se saque el premio va a ser el que menos respondió. Pero bueno, acuérdense que todo lo hace Dios. Ahora les digo, quiero que quede claro, porque si no al rato van a decir, no, pues el que menos respondió puede darse ese caso, pero también puede ser que se lo saque el que más respondió. ¿Qué va a pasar? En la primera pregunta que voy a plantear, el primero que levante la mano, para esto tengo dos escrutadores, es el hermano Carlos Rubio, y el otro escrutador va a ser el hermano Edgar, que me ayude en eso, entre los dos. Cuando plantea una pregunta fácil, todas las manitas se van a levantar queriendo contestar. Bueno, la primera manita que se levantó, esa es la que va a tener la oportunidad, ese equipo. Y ya si no contestó correcto, entonces sigue la segunda manita y la tercera así. ¿Sí me estoy dando a entender bien? Sí. Otra vez. Vamos a plantear una pregunta que todos la sabemos aquí. Cuando sucede eso, todos van a hacer el primero que le... Son cuatro ojos, el hermano Carlos y el hermano Edgar. Oigan, se venimos. Entonces, vamos a empezar con la trivia primero. Después sigue el esgrima bíblico, en dos facetas, en dos formas. Primero, la cita bíblica, y ellos nos dan, nos lo leen. El primero que lo lea, el primer equipo, ese tiene un punto, y así vamos a ir sumando. ¿Quién va a manejarme la pizarra, tú? Tenemos uno de trastienda de escondido, que ese es el que va a ir marcando ahí. Muy bien. Y después vienen las virtudes. Otra vez, las preguntas, con la trivia, que vamos a empezar. El tema primero va a ser la creación del mundo. Pongan atención, mis niños, todos, porque el que se gane el premio se va a gozar. Vamos. Lo primero va a ser la creación del mundo. Lo siguiente después va a ser el profeta Moisés. Después del profeta Moisés, luego viene José, el personaje bíblico José. Y luego viene Sanzón, y luego enseguida de Sanzón, viene la historia de la iglesia. Bueno, vamos a iniciar. ¿Listos todos, hermanos? Primero, es el tema de la creación del mundo. Primer pregunta. ¿Qué fue lo que Dios creó al principio? Grupo cuatro, hermano. Grupo cuatro. ¿Qué fue lo que Dios formó, creó al principio? Los cielos y la tierra. Ok, eran los animales, los cielos y la tierra y Adán. Pero como era muy fácil, no necesitaron su creencia. Ok, grupo cuatro. ¿Cómo lleva? Punto. Un punto. Vamos, con la siguiente pregunta. ¿Cómo se llama el primer huerto que Dios hizo? Etsemaní, Sinaí, Edén. ¿Cuál grupo? Edén. No, pero, ¿cuál grupo? Grupo uno. Edén. ¿El grupo Edén? El huerto de Edén. Ah, el huerto de Edén. Tenemos un punto para... Grupo uno. ¿Qué fruto daba el árbol de la ciencia del bien y del mal? No lo dice la Biblia. ¿Uvas o manzanas? Grupo uno. Grupo uno. No lo dice la Biblia. ¿Uno solo? No lo dice la Biblia. No lo dice la Biblia. Esa respuesta es correcta. Vamos con la siguiente. ¿Cómo se llama el animal que malaconsejó a Eva para que comience del fruto fluido? Lagartija, culebra o serpiente. ¿El dos? El dos. Serpiente. Entonces, esa respuesta es correcta. ¿Quién fue pastor de ovejas? ¿Enos, Abel o Caín? Grupo cuatro. Grupo cuatro. Grupo cuatro. ¿Quién fue? Caín. Cuatro. ¿El grupo cuatro? Cuatro. A ver, ¿quién fue? Abel. ¿Segura? Sí. A ver, esa respuesta es correcta. ¿Cómo se llama el tercer hijo que le dio Dios a Adán? ¿Enos, enos o sed? Grupo cuatro otra vez. Grupo cuatro. Sexto. ¿Cómo? Sexto. Correcto. Es correcto. ¿Cuántos años vivió Adán? ¿Cuántos años vivió? ¿Cien años, 930 o 80? No, el dos. El dos. A ver, ¿dígan fue? 930. 930. Esa respuesta es... ¿Me hace algo, amigo? Es correcto. ¿Quién construye el arca? ¿Noé, José o Moisés? Grupo cuatro otra vez, señor. Grupo cuatro. Noé. ¿Le dieron para las cocas o qué? Noé. No, no, pues te... Noé. Es correcta. Noé. 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 Gracias por ver el video 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 El domingo 25 de 2014, en vísperas del jubileo, que se conmemorará en el mes de junio, la Iglesia a la Luz del Mundo de la Colonia Grécola Oriental envió un afectuoso saludo y una felicitación al apóstol de Jesucristo, Dr. Honoris Causa, Samuel Joaquín Flores, a través del locutor del programa exitoso Con Sentido Humano de la estación de Radiorama, Tampico, Tamaulipas, quien expresó lo siguiente. Felicidades, apóstol de Jesucristo, por su 50 aniversario apostólico. Desde aquel 1964, 9 de junio, cuando Dios le llamó, empezó a irradiar la luz, la luz que ha alumbrado a más de 47 naciones, las cuales han tenido la bendición de recibirle en su corazón. Y de esa forma ha llegado usted a todos esos corazones que hoy, este día, la pase usted muy feliz. La Iglesia de la Colonia Agrícola Oriental en Iztacalco, Distrito Federal, le desea todo género de bendiciones y parabienes a usted, que el Señor le ha permitido hasta el día de hoy la vida y salud. Salud que hace que nuestras almas estén seguras en la gloriosa fe que nos ha enseñado y en el ejemplo maravilloso que nos ha dado. Siga siempre con nosotros. No hay mejor suerte que hemos participado, sino el hecho de que usted esté con nosotros. Que Dios los siga bendiciendo, que Dios los siga prosperando, que Dios los conserve. Los niños, los jóvenes, los hermanos de mayor edad, todos en Iztacalco, en la Colonia Agrícola Oriental, le deseamos bendiciones hoy y siempre. Que Dios lo bendiga, apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Samuel Joaquín Flores. Nuestro medio realizó unas entrevistas a miembros de la Iglesia La Luz del Mundo, de la Colonia Agrícola Oriental, en la delegación Iztacalco, referente al 50 aniversario apostólico y la labor humanista y social del apóstol de Jesucristo, doctor honoris causa Samuel Joaquín Flores, quienes expresaron lo siguiente. ¿Cuál es tu nombre? Leslie Gómez Cruz. Leslie, nos podrías decir para Emblemas de México, para ti, ¿qué representa el doctor honoris causa Samuel Joaquín Flores? Pues representa mucha felicidad en mi vida, mucha paz, representa también un ejemplo a seguir, porque nos ha demostrado que no únicamente nos enseña cosas espirituales para nuestra vida espiritual, sino que también nos ha enseñado a salir adelante materialmente, profesionalmente, nos ha instruido siempre y nos ha incitado a esforzarnos, a llegar pues lo más lejos que nosotros podamos, porque en eso, verdad, demostramos que Dios es con nosotros. ¿Algún mensaje que quieras mandarle al director internacional de la Iglesia de la Luz del Mundo, a través de Emblemas de México, por favor? Le quiero decir que muchas felicidades en este 50 aniversario, estamos con usted, nos gozamos por todo el trabajo y todo el esfuerzo que se ha demostrado a través de todos estos años, y deseamos que Dios le bendiga y le siga llenando de salud. Continuamos con las entrevistas aquí en la Delegación Iztacalco, y con nosotros se encuentra... Edgar León, para servirles. Edgar, sabemos que se aproxima una fecha importante en la Iglesia de la Luz del Mundo, ¿nos podrías decir qué significado tiene para ustedes? Para nosotros como Iglesia, esta fecha próxima, 9 de junio para ser preciso, 1964, que fue cuando el apóstol del Señor, su hermano Samuel Joaquín, tomara el ministerio de parte de Dios, y que a lo largo de estos 50 años, pues ha sido un arduo trabajo, un arduo labor, la que a través de su evangelización ha llegado a diferentes países, no solamente en lo moral, sino en lo social, lo espiritual de cada gente, cada persona que lo conoce, ha llegado a trascender en lo profundo de los corazones. Si en este momento estuviera el director internacional de la Iglesia de la cual perteneces, ¿qué le dirías en este momento? Exactamente no tendría las palabras para describir lo que él ha significado en mi vida, en nuestras vidas, de mi familia, porque a través de su predicación ha habido un cambio, un cambio total, una transformación, que le agradezco profundamente su amplia labor que ha hecho en nuestras vidas, y que Dios lo bendiga, y que le llene de mucha fuerza muchos años más de vida y de triunfos. Continuamos con las entrevistas aquí en la Delegación Iztacalco, y nos encontramos con integrantes de la Iglesia La Luz del Mundo. ¿Cuál es tu nombre? Carlos Rubio. Carlos, ¿qué nos podría decir a nuestro medio de comunicación referente al mes de junio? Sabemos que se aproxima una fecha importante en esta iglesia. Es una festividad en la cual se celebran 50 años de esfuerzo, de desvelo, de grandes triunfos para el apóstol del Señor Jesucristo. Estamos muy contentos por esta festividad, anhelamos ya con ansiedad de estar ya en aquel lugar de Guadalajara, para contemplar a nuestro Padre que nos ha enseñado la verdad, la justicia, la fidelidad, la obediencia. ¿Algún mensaje que usted quiera mandarle al presidente internacional de la Iglesia La Luz del Mundo? Que Dios los siga bendiciendo, que Dios los siga ayudando, que el Señor sea con él, le siga dando muchos triunfos y muchas victorias. Continuamos con las entrevistas aquí en la Delegación Iztacalco, ¿y cuál es tu nombre? Eunice Ramos. Eunice, ¿nos podrías mencionar para nuestro medio alguna obra material que haya realizado el director internacional de la Iglesia La Luz del Mundo? Él ha hecho muchísimas cosas, no solamente se preocupa por nosotros en lo espiritual, sino que también se preocupa por nosotros en lo material. Él ha construido universidades, preparatorias, primarias, hospitales, que se encuentra uno en aquella ciudad de Guadalajara, el Hospital Siloé. También ha hecho universidades en aquel lugar de El Salvador. También ha donado ambulancias en aquellos desastres naturales que ocurren en cualquier parte del país y del mundo. Él siempre está al pendiente y siempre ve que su iglesia, y no nada más su iglesia, sino también los ajenos a nuestra religión, vela por ellos también y les dona medicinas, despensas, manda médicos para que los atiendan. Eunice, como joven que eres, ¿para ti qué representa el presidente internacional de la Iglesia La Luz del Mundo en lo social? Es un ejemplo a seguir para nosotros en lo social, porque él siempre nos ha instruido a ser buenos ciudadanos, estudiar a superarnos a nosotros mismos. Siempre ha visto, no solamente que nos comportemos bien, que seamos buenos ciudadanos con eso de votar, ayudar a los ajenos y cuidar el ambiente del país. También se preocupa por eso, nos ha dado ese ejemplo para ser buenos ciudadanos. ¿Podrías de favor mandar un mensaje para el director internacional de la Iglesia La Luz del Mundo a través de Emblemas de México? Muchas felicidades, el Señor le bendiga, el Señor le pague, porque usted ha sido una gran inspiración en nuestra vida. Nos ha dado fuerza, valor para sobrepasar las cosas, no solamente materiales, sino también espiritualmente. Que el Señor le siga fortaleciendo, le dé muchos años de vida, le llene de prosperidad y mucha felicidad en su vida. Y Dios le pague, Dios le bendiga, le amamos y siempre estaremos con usted firme. Aproximadamente a las 16 horas de la tarde, el Coro Monumental de la Iglesia La Luz del Mundo de la Colonia Agrícola Oriental entonó hermosas alabanzas en el monumento representativo en esta demarcación, que lleva el nombre de Iztacalco Asciende. Y vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, ese ángel eres tú, hijo así, la voz de Dios, el cumplimiento de la profecía ya llegó. Amén. 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 El jubileo apostólico Durante el jubileo apostólico que se conmemoró en el mes de junio de 2014 Algunos miembros de la iglesia de la agrícola oriental Participaron y colaboraron en algunas actividades que se realizaron En el homenaje del 50 aniversario del apóstol de Jesucristo Samuel Joaquín Flores Por ejemplo, algunos elementos del coro de la iglesia de la agrícola oriental Las hermanas Ruth Aguilar Muñoz y Limni Saray Aguilar Méndez Así como el hermano Marco Amador Salazar Participaron en la orquesta de alientos del Valle de México La cual rindió un homenaje al apóstol de Jesucristo Samuel Joaquín Flores Por su 50 aniversario de su ministerio apostólico A través de un oratorio que se llevó a cabo el 5 de junio de 2014 ¡Gracias! 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 A través de la autorización del ministro Roberto Martínez Los hermanos Leandro Cruz Benítez En colaboración con el hermano José Antonio Cruz Diseñaron e imprimieron unos trípticos Donde hacían alusión a los 50 años de la exitosa predicación Que ha realizado el apóstol de Jesucristo Samuel Joaquín Flores En los cinco continentes Los trípticos fueron distribuidos de forma gratuita En la colonia hermosa provincia A través de miembros de la iglesia del agrícola oriental Por otro lado, la revista Emblemas de México La cual dirige el hermano Daniel Cruz Realizó un número especial del excelso trabajo Que ha realizado el apóstol de Jesucristo Doctor Honoris Causa Samuel Joaquín Flores Con motivo a la conmemoración del 50 aniversario Del ministerio apostólico Del honorable Doctor Honoris Causa Samuel Joaquín Flores Nuestro medio realizó un número especial En el mes de junio de 2014 Referente a su trabajo espiritual como material Asimismo de su labor social Altruista y humanista Todos estos años han sido de mucha prosperidad De la iglesia a la luz del mundo Sin duda alguna Durante medio siglo de esfuerzo Dedicación y trabajo Ha obtenido muchos logros y triunfos En todo el planeta Nuestro medio se congratula y le rinde un homenaje Al apóstol de Jesucristo Samuel Joaquín Flores Por su 50 aniversario De su ministerio apostólico Cabe señalar Que la revista especial del jubileo Se repartió en forma gratuita En la hermosa provincia Y en diferentes calles y avenidas Del centro histórico De la ciudad de Guadalajara Jalisco, México Durante la administración Del ministro Roberto Martínez Ramírez Quien a partir del mes de agosto Del año de 2012 Inició su labor en este lugar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!